Fuerte descargo de la ex de BM tras acusarlo de ser un padre ausente Se dio a pagar eso para llevarla a una institución privada Si no, la nena hubiera estado internada en un hospital público Porque yo no cuento con 3 millones, mucho menos con 7 Para costearle la internación completa Encima pierden de foco lo importante que es que no fue a verla No preguntó, no supo nunca cómo estaba la nena Si necesitaba algo, si necesitaba a su papá Porque necesita a su mamá, también a su papá, supongo Aunque hoy en día, si la viene a ver, como pasa 15 días sin verla La nena llora, obviamente Porque es su bebé, tiene 8 meses, no lo reconoce o no se acuerda Y es horrible, es horrible La ex pareja y madre de la hija del cantante Decidió hacer una serie de fuertes declaraciones a través de sus redes sociales Siendo categórica para con el artista Luego de sus dichos en una entrevista con el pollo Álvarez En relación a la pequeña En donde su ex novia no solo sostuvo que en el último tiempo No la veía con frecuencia a la pequeña Sino que hasta aseguró que recibió una carta documento por parte del padre Exigiéndole el pago monetario De la mitad de los gastos de la internación de la niña cuando estuvo enferma No tenemos un millón de dólares acá Lo que hay que hacer es quemarlo Yo lo separaría en dos En 500 y 500 La mitad se la dejaría a mi hija Como si fuese en un plazo fijo o algo así No acá No, no, no Ustedes no saben lo indignada que estoy con ese video Para los que no saben Soy la mamá de su hija ¿Sí? Del pibito este del video Bueno Hice un video hace unos días Contando que Roma había estado internada De que seguía de hecho internada Y él no la vio ver No había preguntado cómo la niña estaba Bueno, eso no cambió, chicos A Roma ya le dieron el alta, por suerte Pero toda la gente que sí me preguntó Roma está mucho mejor Pero está en tratamiento Y él se hizo responsable De los gastos de la internación ¿Sí? En ese momento Porque a la nena había sido derivada A un sanatorio de alta complejidad Bueno Después de eso, ¿qué pasa? A mí ayer me llega a mi casa Una carta documento Y cuando me pongo a leerla Era él pidiéndome 3 millones de pesos Un poquito más de 3 millones de pesos Porque quería que le reintegre La mitad de los gastos de la internación O sea Quedaste en hacerte cargo Es lo único que haces Porque no la ves No la cuidás No le compras pañales No le compras ropas Te tuve que poner un abogado Para que resolvamos el tema de alimento Porque si no, plata Tampoco Se ve que la nena está a los 25 años Chicos, no necesita plata Entonces No salgas a decir por televisión Cualquier cosa Cuando la realidad es que no lo cumplís Estamos hablando de una persona Que le va muy bien económicamente De una bebé planeada Yo creo que más allá de que nos hayamos separado Que no tengamos una buena relación hoy en día Porque cuando estábamos separados Pero lo dejaba quedarse de mirar a mi casa Cuando podía venir todos los días No sé Almorzamos juntos los domingos Estaba todo bien Y la venía a ver a la nena Día por medio 3, 4 veces a la semana 5 Y ahora puede pasar 15 o 20 días Como se lleva mal conmigo Pasa 20 días Un mes Sin preguntar por la nena Sin preguntar si está bien Bueno, miro este video Con la granja de Zenón De fondo Nada, para aclarar Porque tengo una situación Que me viene molestando bastante Y sobre todo en los comentarios de la gente ¿Por qué no elige callarse? Dejarla pasar Dejar que pase todo el revuelo Para no armar más quilombo Pero me tiene bastante cansada Con varios temas, ¿no? Uno de los temas preguntándome Si volví con el padre de Roma La realidad es que no No volví Y nada más lejos que eso, chicos Roma está internada hace una semana Imagínense Él se enojó conmigo por algo Ni idea ¿Quién sabe? Y desapareció No hubiera su hija Ni nada por el estilo Pero me entré toda esta semana Sabiendo Porque obviamente le avisé Y con respecto a los demás temas Chicos Yo ni rompí ninguna relación Ni me metí en nada Que no me correspondía O sea, están diciendo muchas cosas al pedo O también la gente Que pobre, obvio Sin saber Porque la gente habla Sobre lo que ve Muchas veces Poniéndome Qué afortunada Qué suerte Que tiene Roma Con su papá Y qué sé yo Qué cosa Cuando la realidad es que Nada La nena bien bien Lo necesita Y no está Como ya Y me pueden decir Que trabajan mucho Lo que quieran Pero si en una semana Pero si en una semana y pico Por más que alguien Trabaje mucho No sé Siempre que hay prioridades Y un bebé internado Es una de ellas No sé Como me ven a mí Acá clavada En la clínica Desde el día cero Como corresponde Así que nada Esto va un poco en respuesta A eso de que Volviste 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 Es verdad que volvieron Bueno Chico no sé Y me sacaron eso Y bien siquiera Tan loca Y para cuando me preguntan Cómo me llevo Así A veces bien Y a veces desaparece Cuando tiene ganas Y no está Simplemente Así que nada Para que no perdí De gusto Y Les quería contar Un poco la situación Che me sorprende La cantidad De comentarios De hombres Diciendo Es 50 Y 50 Que no escucharon Todo el video Donde yo explico Que él no está Con la nena Ni el 50 Ni el 20% del tiempo Ni un 10 No viene directamente ¿Sí? Y cuando lo hacía Venía un par de horas Y si estaba más tiempo Era porque Le permitía estar en mi casa Porque se quedaba acá Porque nos llevábamos bien O sea Él elige no estar No pierdan de foco Lo importante Segundo Lo de la internación Él voluntariamente Accedió a pagar eso Para llevarla A una institución privada ¿Sí? Si no La nena hubiera estado Internada en un hospital Al público Porque yo no cuento Con 3 millones Mucho menos con 7 Para costearle La internación Completa Encima pierden de foco Lo importante Que es Que no fue a verla No preguntó No supo nunca Cómo estaba la nena Si necesitaba algo Si necesitaba algo Si necesitaba a su papá Porque necesita A su mamá También a su papá Supongo ¿No? Aunque hoy en día Si la viene a ver Como pasa 15 días Sin verla La nena llora Obviamente Porque es su bebé Tiene 8 meses No lo reconoce O no se acuerda Y es horrible Es horrible Y no salten a decir Que seguro No se la dejo ver Y eso Porque es una pavada Es una pavada Otra de las cuestiones Que también Yo bastante Que trabaje Que trabaje Sí chicos Yo trabajo Pero no gano eso Si ustedes ganan 3 millones Los felicito Soy una simple profesora De educación física No millonaria O comentarios horribles También de mujeres Diciendo Vos lo elegiste Sí lo elegí Pero cuando lo elegí Claramente no me avisó Mirá que quiero tener Una hija hoy Pero mañana la voy a abandonar Chicos Vale Un poquito de lógica No es mucho Lo que pido Creo que en el video anterior Lo expliqué bastante bien Pero bueno Por las dudas Lo estoy aclarando acá Y otro Un montón de comentarios horribles De varones Obvio que podíamos esperar Pero No todos Obvio Nos altera A ponerse mal por eso Pero mismos varones Que después fueron a Instagram A mandarme mensajes A escribirme cosas O sea Chacullándose No entienden No tienen cabeza No entiendo Qué pasa Y qué les pasa por la cabeza No les pasa nada No entienden No entienden No entienden